Bienvenidos a un nuevo video en el cual en esta ocasión aprenderemos cómo activar el modo Dios en Windows 10 el cual no es más que un acceso directo a toda la configuración de nuestro sistema operativo por la misma razón ha sido ya desde versiones anteriores de Windows titulado de esta manera así que para activarlo únicamente vamos a seguir una serie de sencillos pasos que los estaré dejando en la descripción y vamos a comenzar con el primero el primero es dirigirnos a una carpeta que sea nuestra preferencia en mi caso lo voy a hacer en el escritorio para que sea mucho más sencillo de realizar segundo paso vamos a crear una carpeta entonces vamos a hacer un clic derecho hacemos en nuevo y damos en carpeta ahora esta nueva carpeta vamos a eliminar el nombre y en la descripción del video les estaré dejando el texto que tenemos que pegar en la carpeta o el nombre que tenemos que darle a la carpeta para que nos cree un acceso directo a toda la configuración de nuestro sistema operativo en mi caso únicamente voy a pegar el nombre y como pueden ver se llama modo Dios punto y tiene unos corchetes y una serie de letras y números la serie de letras y números es importante que no las modifiquen ya que al cambiar cualquiera de una letra o algún número no se va a activar este acceso directo a toda la configuración del punto a la izquierda tenemos el texto modo Dios este si lo podemos cambiar como por ejemplo le podemos poner configuración o toda la configuración en fin el nombre que ustedes quieran una vez que ya lo tienen configurado o el nombre puesto en su carpeta van a dar en enter y como pueden ver nada más nos queda lo que es el texto que le pusimos a la izquierda del punto en mi caso fue toda la configuración una vez que ya tenemos nuestro acceso directo lo podemos poner ya sea en nuestra taskbar si lo anclamos se va a anclar a lo que es el explorador de archivos y como podemos verlo aquí lo tenemos toda la configuración y también lo podemos encontrar en el menú de inicio en explorador de archivos toda la configuración en fin podemos ponerlo en la carpeta que nosotros queramos una vez que ya lo tenemos en donde queremos vamos a abrir el acceso directo a toda la configuración y nos va a abrir una carpeta en la cual vamos a encontrar toda la configuración disponible en nuestro sistema operativo que como pueden ver son bastantes elementos 235 para ser exactos y como pueden ver pues podemos tener aquí lo que es la administración del color configurar la administración de credenciales lo que es la barra de tareas y navegación las carpetas de trabajo centro de accesibilidad centro de sincronización cifrados de unidad BitLocker conexión de remote app y escritorio copias de seguridad y restauración cuentas de usuario dispositivos e impresoras fecha y hora firewall de windows fuentes grupo en hogar herramientas administrativas y en fin hay muchísimas muchísimas configuraciones que podemos hacer a través de este acceso directo así que también es importante que tengas cuidado a la hora de realizar alguna configuración y más si son opciones un poco más avanzadas y en casos especiales que no se entienden muy bien o por ejemplo en lo que es el apartado del sistema pues tenemos ya lo que son herramientas como por ejemplo lo que es el administrador de tareas ajustar la apariencia y rendimiento de windows hay cosas que son un poco avanzadas y que alguna mala configuración puede repercutir de alguna manera negativa en nuestro sistema operativo así que espero que les haya gustado recuerden que todo va a estar en la descripción del video y sin más que decir nos vemos hasta el próximo video